La grandeza de los niños es que nunca dejan de soñar. Muchas veces hacer realidad un sueño es más fácil y rápido. El Partido Socialista apunta al abandono de los proyectos de infraestructuras del Partido Popular como causa de los retrasos en los últimos años. Así lo hacía constar José Luis Ábalos, ministro de Fomento, en su visita a Soria, tras la reunión que mantuvo con agentes económicos y sociales de la provincia. Muchos de los problemas es que estaban bloqueados realmente, lo que estaban eran abandonados y ha habido que retomarlos. Yo creo que lo que tiene que quedar claro es que nuestra voluntad política para enfrentar la despoblación en España es uno de los objetivos básicos de este gobierno. Lo fue en este que ha terminado, creamos el comisariado justamente para expresar la sensibilidad que tenemos frente a este problema. Y bueno, la reunión ha sido por supuesto muy agradable, donde nos han planteado las reivindicaciones, los problemas, ideas, sugerencias y críticas también. Y todo eso ha sido bien acogido. Ábalos ha destacado que en cuanto a las infraestructuras ferroviarias se han salvado algunas limitaciones de velocidad y mejorado la infraestructura y esperan mejorar en dos horas y media el trayecto Madrid-Soria. Y esperamos que con las licitaciones que hemos hecho de material rodante podamos mejorar la comunicación hasta dos horas y media. Sobre la Soria Castejón, el ministro de Fomento ha asegurado que Adif asumirá el estudio de viabilidad y trabajarán en ello.